En el marco del 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia por Motivos de Género, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad impulsó esta actividad a nivel nacional para hacerlo de manera simultánea en todas las provincias del país, que es la Jornada de Argentina Unida contra las Violencias por Motivos de Género. Acá en Ushuaia, el Intendente Walter Boto puso a disposición la Casa de la Mujer para que junto a la Secretaría de la Mujer, quien está encabezada hoy por Sabrina Marcucci, lleváramos adelante esta actividad con el Ministerio y la Secretaría de la Mujer. Contamos con intervenciones de artistas locales, también tuvimos mujeres emprendedoras que pudieron exponer y vender sus productos acá en el mismo espacio que compartimos todas y también tuvimos la exposición que es por los 70 años del voto femenino. Este mes se conmemoraron 70 años desde que las mujeres en Argentina pudimos votar por primera vez y en ese marco el Ministerio de las Mujeres llevó adelante una actividad también que se realizó de manera federal en todas las provincias para visibilizar la necesidad de que exista la paridad de género en todos los ámbitos. Imagino que por lo que dice, no solamente se realizaron actividades, sino también fue un espacio para la introspección, también para pensar en la paridad de género y a pensarnos como sociedad, ¿no? Sí, efectivamente. Contamos con una intervención artística en ese marco de la actividad de los 70 años del voto femenino. La productora Victoria Lerario, con actrices que son de nuestra ciudad, caracterizaron a Eva Duarte, a Julieta Lanteri y a Alicia Moró, que fueron personajes claves en el logro del acceso al voto femenino. Así que fue muy interesante porque las personas que pasaban por acá se acercaban a sacarse fotos con ellas y la verdad que es sumamente emocionante conmemorar y rememorar todas esas luchas que ellas llevaron adelante para que hoy podamos seguir trabajando en el acceso a derechos y en la garantía de que las mujeres podamos elegir y ser elegidas. ¿Cuál fue la evolución de las vecinas y también de los vecinos que se habrán acercado hasta aquí? Sumamente positiva porque, como te decía, las diversas actividades que llevamos en el marco del 25 de noviembre tenían que ver con una cuestión de visibilizar cuál es la contribución que hacemos a las mujeres, la necesidad que hay de que las mujeres participemos de estos espacios que son políticos, que son públicos y que tomemos decisiones para seguir ampliando derechos para que la equidad real sea algo que puede ser posible en un futuro no muy lejano, esperamos. Gracias. 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 Gracias.